Maximilien Calipse paseaba por el salón. Estaba tan nerviosa que no se dio cuenta de que se estaba mordiendo las uñas. Su sirvienta, que estaba cerca, le dijo que escuchó que la familia real planeaba que Riftan se comprometa con la princesa. Y tal vez venía para anular su matrimonio. Maxi no estaba sorprendida. No era su culpa. Ella no supo nada de él durante los últimos tres años. El duque de Croeso, su padre, entró en la habitación. Al escuchar su bastón golpear el suelo con un ruido, ella rápidamente escondió sus manos detrás de su espalda. No te he advertido una y otra vez sobre ese repugnante hábito tuyo, dijo su padre. Al escuchar el escalofrío de la voz de su padre, Maxi agachó la cabeza. El duque chasqueó la lengua con desaprobación. Le continuó diciendo que Riftan Calipse ya no era un caballero de clase baja. Ahora es uno de los mejores maestros de espada del continente, un héroe que derrotó al dragón rojo. La iglesia anulará este matrimonio con una palabra suya, si así lo deseaba. Jadeando, el duque se llevó una mano a la frente. La mera idea del divorcio lo escandalizaba. Le decía qué clase de hombre querría una esposa tartamuda. Le preguntó por qué no fue capaz de cautivarla en su noche de bodas, por qué no tendrían ese problema si fuera al menos la mitad de hermosa querosete, que era su media hermana. Tartamudeando, Maxi le dijo. Se fue para la campaña el día después de la boda. Maxi apenas había tenido oportunidad de hablar con Riftan. Después de protestar, su visión se volvió blanca por una fracción de segundo cuando el bastón de su padre aterrizó en su costado. Jadeando para respirar, se acurrucó. El dolor era tan intenso que ni siquiera podía gritar. ¿Cómo te atreves a responderme? Solo pensar en ese repugnante impedimento tuyo me enfurece. No permitiré que la hija mayor de Croeso sea divorciada por un caballero de baja cuna. No me quedaré quieto mientras la tonta de mi hija arruina la reputación de esta casa. Es posible que el rey Rubén de se tomara a Riftan Calipse como su yerno, pero no hay nada que pueda hacer si Calipse se niega. Si hubieras logrado ganarte el afecto de tu marido, no te enfrentarías al divorcio. No tienes a nadie a quien culpar, excepto tú misma. Ella rápidamente sintió para evitar más golpes. Los labios del duque se tosieron, estaba demasiado enojado y quería volver a golpearla, pero un golpe en la puerta lo distrajo. Se dio la vuelta para mirar hacia la puerta. Se escuchó la voz tranquila de una sirvienta. Su gracia, los caballeros Remdragón han llegado. —¡Muestrales que entren! —dijo el duque. Con el rostro lleno de terror, Maxi levantó los ojos hacia su padre. Cegada por la luz del sol otoñal que entraba por la ventana, se preguntó qué pasaría con ella, inútil como ella, cómo podría hacerle cambiar de opinión, se dijo a sí misma. Maxi juntó sus manos temblorosas. Tenía que recomponerse. El divorcio equivalía a una sentencia de muerte para una mujer noble. Ella no solo terminaría siendo objeto de burla, sino que también deshonraría a toda su familia. Debía hacer todo lo posible para evitar eso, pero ¿la escucharía Lifton? Tres años antes, cuando se difundió por todo el continente la noticia de que Sector el Dragón Rojo había despertado de su hibernación, el rey Enumaru Ventreza había emitido una orden para que sus vasallos participaran en una campaña para someterlo. El duque Croeso también estaba obligado por ley a reunir sus fuerzas y emprender la campaña. Pero había encontrado una manera de traspasar su deber hacia Lifton cazando a su hija. Maxi se estremeció al recordar los insultos apenas disimulados susurrados entre los invitados el día de su boda. Como caballero de clase baja, Lifton no había tenido más remedio que obedecer la orden del duque y aparecer en el salón de bodas. Maxi no podía imaginar el rencor y la humillación que debió sentir ese día. Parecía como si estuviera reprimiendo algo y ella se había sentido aterrorizada por la expresión de su rostro. Si fuera la mitad de hermosa que roce, ¿podría haberme ganado su corazón? Estos pensamientos solo profundizaron su tormento. Lifton podría haber elegido a cualquier bella dama para cortejarla. ¿Cómo podría encontrar atractiva a una mujer de apariencia sencilla y tartamuda, especialmente ahora que sus logros habían reemplazado su estatus de baja cuna? En esa noche, antes de ser llevada al dormitorio, su padre con una mirada fría le dijo que esta era su oportunidad de demostrar su valor. Si fallaba no se libraría con un castigo leve. La inútil Maximilian, nadie me amaría jamás. Luego de ser llevada a la cámara nupcial, su sirvienta cepillaba su cabello mientras le decía que se quedara quieta como un cadáver porque esa era la virtud de una señorita. Pero Maxi le dijo que él era demasiado grande, ¿qué debía hacer si le intentaba golpear? Su sirvienta le dijo que si esa era la voluntad de su esposo, no había nada que pudiera hacer. Ella estaba muy asustada y su sirvienta le continuó diciendo que su excelencia estaría furioso si ella arruinaba ese matrimonio. Maxi pensó que si lo arruinaba, su padre podría quitarle la vida, que además, Lifton también fue obligado a ese arreglo. En ese momento entró Lifton a la habitación y la sirvienta apenas lo vio salió huyendo del lugar. Lifton la observó durante unos segundos, ella quedó de pie junto a la cama, él se acercó sigilosamente mientras le decía que sabía que le parecía horrible, pero debían honrar sus obligaciones de casados. Y ya cuando estaban cara a cara, le pidió que hablara ahora si no quería hacer eso, no la obligaría. Ella sacudió su cabeza en señal de negación. Luego de escucharla, Lifton comenzó a quitar su playera, Maxi dejó escapar un brito ahogado. Cada cordón muscular del cuerpo de Lifton parecía estar hecho de acero. Sus hombros eran dos veces más anchos que los de ella. Su cuello largo y grueso estaba conectado a un pecho sólido que se estrechaba hasta una cintura delgada y tensa, no muy diferente a la de una elegante pantera. Maxi, desconcertada, miró con aprehensión a su nuevo marido. Confundida, le pregunta por qué se estaba desvistiendo. Aunque era vagamente consciente de que sucedían cosas íntimas entre marido y mujer en la intimidad del dormitorio, nunca le habían contado los detalles. Él hizo una mueca en su rostro y volvió a preguntarle si quería que se fuera, ella volvió a negarlo. Lifton le pidió que se quitara su ropa, Maxi obedientemente siguió las órdenes de su marido, ya sabía las consecuencias de lo que pasaría si no lo hacía. El único sonido en la habitación era el crepitar de la leña ardiendo. La mirada de Lifton se clavó en ella. Se bajó los tirantes de su vestido de lino y sacó los brazos de las mangas con volantes. Lifton se impacientó y se dirigió directamente a besar su cuello, él le decía que sólo lo soportara, incluso si no quería, porque no podría detenerse. Maxi fue lanzada a la cama, ella no sabía qué hacer, pero por vergüenza llevó sus manos para tapar su pecho. Él se inclinó sobre ella. Dos pupilas negras incrustadas en un rostro casi impecable emitían un brillo espantoso. Como su esposa, ella era su posesión y estaba a su merced. Tenía derecho a azotarla y someterla al más cruel de los castigos si así lo deseaba. A la mañana siguiente, Lifton se había ido a la campaña sin decir palabra y nunca le había escrito ni una sola vez en su ausencia. Y hoy, finalmente había regresado. Si hacía lo que su padre dijo y le suplicaba a Lifton, ¿podría él cambiar de opinión? Al fin y al cabo, sólo pasaron una noche juntos. Con su mente nublada por pensamientos oscuros, acababa de enterrar su rostro entre sus manos cuando escuchó una voz tosca. Este es un espectáculo digno de contemplar. Maxie levantó la vista con una sacudida al ver a un hombre gigante mirándola con el ceño fruncido desde la puerta. Una esposa que tiembla de miedo mientras espera el regreso de su marido de un peligro mortal, dijo sarcásticamente el hombre, acercándose a ella con pasos lentos y silenciosos. Su tono frío sacó a Maxie de su trance. Al darse cuenta de que había logrado disgustarlo a los pocos minutos de su reunión, Maxie no sabía que decir. ¿Rifton? Demasiado íntimo. ¿Señor Rifton? Ceglamente se burlaría de ella. La voz de Maxie se apagó por la confusión. Inquieta por su mirada penetrante, no pudo mirarlo a los ojos. Sin palabras, ella miró en silencio sus manos. Sus oídos resonaban con los ecos de la voz de su padre, amenazándola con todo tipo de castigos y Rifton se divorciaba de ella. Sus labios, sin embargo, estaban sellados. ¿Qué podría decir ella? Él era un extraño para ella, un marido solo de nombre. Por el amor de Dios, deja de temblar, gritó Rifton. Maxie se estremeció y dio un paso atrás. Él apretó su paso con fuerza para cerrar la distancia entre ellos. Con su rostro tan cerca, Rifton dijo, sí, he regresado. ¿Y qué? Al menos finge que estás feliz de verme. Resignado, solo la soltó para darse la vuelta. ¿Me encuentras tan horrendo? ¿He vuelto siendo un monstruo? Dijo mientras se pasaba una mano por el pelo espeso y desgreñado que le cubría los ojos. Lejos de completar su misión, persuadirlo de que no se divorciara de ella, había logrado ofenderlo menos de cinco minutos después de su reunión, desesperada alzó su mano para cogerlo de su capa y detenerlo. Necesito decir algo, cualquier cosa, se decía Maxie. Yo estaba simplemente nerviosa y no sabía qué decir. Sus mejillas ardieron rojas de vergüenza. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Pero este no era el momento de romper a llorar, eso solo lo enfurecería. Buscó desesperadamente palabras. No eres un monstruo, solo estoy nerviosa y no puedo dejar de temblar. Su lengua le fallaba más de lo habitual y no se atrevía a mirarlo a los ojos. El rubor al diente subió hasta la punta de sus orejas. Ella bajó la cabeza avergonzada, sintiéndose expuesta y vulnerable. Quizás le convendría más mantener la boca cerrada. Una mujer adecuada no tartamudearía ni temblaría como una imbécil, pensó. En ese momento, algo frío tocó su mejilla, sacándola de sus pensamientos. Un guante de acero le cubría la cara. Incapaz de comprender sus intenciones, miró aturdida el par de pupilas negras que flotaban a un pelo de las de ella. Él le empujó la barbilla hacia abajo y la obligó a abrir la mandíbula. Una lengua suave y húmeda se insertó en su boca, causándole otro shock. Ella se encontró agarrando su pecho para estabilizarse. Sucedió tan rápido que no tuvo oportunidad de prepararse. Ella se quedó allí, intieta, hasta que él le empujó hacia el sofá detrás de ella, presionando una rodilla en el costado de su muslo. Ella se quedó helada. Sus cuerpos estaban tan cerca que podía oler su cabello y el sudor. La abrumadora masculinidad de los aromas hizo surgir recuerdos que había ocultado incluso a sí misma durante los últimos tres años. Esto le causó miedo. Entonces, de repente, Riftan la soltó. Se dio cuenta de que alguien nos estaba mirando. Un hombre vestido con la misma armadura que Riftan estaba parado en la puerta con una expresión de asombro en su rostro. —¿Qué estás mirando, pequeña rata? —le gritó Riftan. El caballero le preguntó cómo iba a imaginar que estaría en esa situación en la sala de estar. No pensó que sería tan desvergonzado en público. Riftan le pidió que se fuera, pero él le dijo que el carruaje estaba esperando y él dijo que no quería perder tiempo allí. Riftan le dijo que les dijera a todos que esperaran. El hombre cerró la puerta tras él y se fue. La mirada de Maxi se dirigió hacia Riftan, que se rascaba la nuca y la miraba con una mirada intensa. Su mirada severa hizo que Maxi se acurrucara. Él se sintió un poco enojado y le dijo, no tiembles. —No voy a lanzarme hacia ti otra vez. Él se puso de pie y se arregló la ropa. —¿También escuchaste eso, no? Hay un carruaje esperando afuera. Tendremos que salir de inmediato. Maxi sintió que su piel se enfriaba, que toda la sangre le salía de la cara. Él estaba dejando tan pronto como llegó. Ella aún no había dicho una palabra de persuasión ni una frase coherente. —Espera un minuto, vamos a hablar —le pidió ella. Riftan la cortó abruptamente. Tenemos que irnos de prisa. —Que tu criada prepare tu equipaje primero. Escucharé lo que tengas que decir cuando estemos en el carruaje. Ella se levantó de su asiento y le preguntó por qué su equipaje. Riftan giró furioso preguntándole si acaso le estaba diciendo que debía volver solo. Maxi, con temor, bajó la cabeza y le dijo que no quería decir eso, pero no entendía por qué la llevaría con él. Riftan no quiso perder más tiempo, así que la tomó del brazo y comenzó a guiarla hacia afuera de la mansión. Ya estando afuera, le dijo que irían a su tierra, a donde tuvo que haber estado todo ese tiempo. La respuesta que Riftan le dio a su insistencia de pedirle permiso a su padre fue que ella era su esposa y, por ley, una mujer casada le pertenecía a su marido. —¿Por qué me llevas contigo? Maxi solo podía meditar internamente la pregunta. Riftan miraba el paisaje con sus brazos cruzados, con una calma notable, como si nunca la hubiera sacado a rastras. Había imaginado innumerables veces las diferentes formas en que se habría desarrollado su reunión con su esposo. Sin embargo, este desarrollo actual estaba lejos de las escenas preconcebidas en su mente ansiosa. ¿El rey Rubén le ofreció la mano de la princesa en matrimonio? ¿Por qué desaprovecharía esa oportunidad? La princesa Agnés, una belleza de cabello dorado brillante y unos profundos ojos azules. Es una reconocida hechicera que luchó junto a Riftan para derrotar al dragón. Pensar que podría casarse con una mujer tan apreciada, si la iglesia le concede la anulación de su matrimonio, sería un tonto si rechazara esa oportunidad de oro. Además, solo habían pasado una noche juntos. Maxi recordó que en primer lugar él no quería casarse con ella. Era increíble que incluso la recordara, teniendo en cuenta que solo estaba atado a ella por obligación. La princesa sería una mejor opción para el que una flacucha tonta como ella. La hermosa vista que se presentaba frente a sus ojos la sacó de todos esos pensamientos. Era la primera vez que se encontraba fuera del castillo y quedó asombrada por lo hermoso que se veía. Riftan la vio emocionada por lo que veía y tosió. Maxi bajó rápidamente la cabeza y pensó que tal vez debió haberlo molestado. El hombre encontró su acción desconcertante y escupió una pequeña maldición. Aunque se sienta terrible estar conmigo, trata de ocultar tu repulsión. No tengo intención de dejar este carruaje por culpa de una esposa temerosa. Con su creciente agitación, Maxi dijo rápidamente, oh, no es terrible. Nunca dije eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quieres regresar? Escupió venenosamente un segundo después. Maxi rápidamente le dijo que no, bajando su cara temerosa. Pensaba en que su padre en verdad podría quitarle la vida si eso pasaba. Tenía que decirle algo rápidamente. No es eso. Solo que nunca había estado en un carruaje por tanto tiempo. Sus manos comenzaron a temblar y Riftan no notó. El hombre suspiró. Sin saberlo, Maxi sudaba profusamente de ansiedad. Continuó, esta vez con más seriedad, no sé mucho sobre ti. Estoy seguro de que a ti te pasa lo mismo. Pero ahora eres mi esposa y debes estar a mi lado toda mi vida, como declaran los votos matrimoniales. Pero, ¿cómo puedo considerarte mi esposa si tiemblas tanto solo por estar a mi lado? Maxi levantó su cara para mirarlo y preguntarle a qué se refería con el resto de nuestras vidas. Riftan le respondió que ellos ya se habían casado hace tres años, debían vivir juntos por el resto de sus días. Puede que viniera de una familia humilde, pero incluso él consideraba que los votos matrimoniales eran sagrados, pero parecía que ella pensaba diferente. Maxi lo negó, ella no pensaba así, entonces Riftan le preguntó si no era eso, entonces, ¿cuál era el problema? Agarrando su mano, le dijo que durante esos tres años decidió quedarse en el castillo de su padre en lugar de su tierra. Maxi se quedó sin fuerzas para responder, profundamente avergonzada por su acusación, no podía refutar ni una palabra. Pero no podía dejarlo pasar. Estaba decidida a salvar su matrimonio a toda costa. Así que le dijo, ¿tu casa? ¿Cómo podía saber eso? ¿Dónde está? Podía estar en cualquier parte. Nunca me dijiste algo al respecto. No te hagas la inocente. Hice todo lo que pude para que vinieras y te quedaras en mi propiedad antes de irme a la expedición. Cuando muriera, se suponía que heredarías la herencia que yo estaba administrando. La hija del duque puede no preocuparse, pero era un bien importante que dejaste completamente desatendido. La ira era evidente en su cara. No parecía que estuviera fingiendo. Maxi solo pudo tragar nerviosamente. Y decirle, yo, no sabía, no sabía ni un poco. ¿Mis hombres me dijeron que te negaste a ir y si hubieras quedado embarazada? Habló con amargura el hombre. Maxi solo podía temblar de miedo ante su arrebato. En el siguiente segundo, lejos de su anterior despliegue de ira, Riftan asumió un estado de calma por el sacudirse del carruaje. Con rápidos movimientos, puso su mano en el hombro de Maxi. Señor. Se ha avistado un ogro, gritó uno de sus hombres desde afuera. Maldiciendo, ordenó que primero colocaran un escudo sobre el carruaje. Después de dar sus órdenes, la miró y le gritó agudamente. No salgas del carruaje. Entonces cerró bruscamente la puerta del carruaje sin esperar su respuesta. En ese mismo momento, un rugido ensordecedor sacudió la tierra. Maxi mulien se cubrió los oídos en defensa del monstruoso sonido. Cada vez que la tierra temblaba, el carruaje se tambaleaba bajo sus pies. Luego le siguieron los ujidos de las bestias y los gritos de los caballeros que casi sonaban inhumanos y bárbaros a sus oídos. A su alrededor, se escuchaban también continuos sonidos apagados que parecían chocar con algo que resonaba. En una terrible conmoción y miedo, se agachó en el suelo y no se atrevió a mirar por la ventana. Recientemente, había escuchado vagamente sobre frecuentes avistamientos de monstruos cerca de su casa, pero hacía menos de una hora que salieron del castillo de su padre. Ingruñido se escuchó muy cerca de ella. ¿Qué podría ser eso? Pensó de inmediato, así que vacilante, levantó la cabeza lentamente. Quedó sorprendida por lo que veía, enormes ojos verdes llenos de una enorme sed de sangre la observaban desde fuera de la ventana del carruaje. En un acto de reflejo, intentó alejarse lentamente hacia el otro lado sin quitarle la mirada. Pero cayó fuera del carruaje. Ante el peligro, Max se puso terriblemente pálida, completamente aturdida por estar fuera de su refugio. Miró a su alrededor en busca de ayuda. Un hombre que estaba luchando con un ogro le gritó que volviera al carruaje ya que habían puesto un escudo en él. Maxi se arrastró de rodillas e intentó subir al carruaje por su cuenta. Pero mientras lo hacía, un ogro la vio y empezó a acercarse a la que ahora era una damisela en apuros. Justo antes de que el monstruo pudiera alcanzarla, un destello de luz pasó por sus ojos y el cuerpo del gigante cayó al suelo con un fuerte golpe que hizo temblar la tierra. Maxi perdió la conciencia luego de eso, pensando que al fin había llegado su castigo. El duque Croix llevó a considerar la existencia de su primera hija, Maximilian, como una monstruosidad. En la sociedad aristocrática, muchas familias eran reacias a asociarse con gente maldita. Había incluso algunas personas que se negaban a acercarse a cualquier miembro de la familia Croix, temiendo que ellos también fueran maldecidos solo por estar cerca. Toda esta situación llevó al duque a la ira y a un resentimiento irremediable. Junto con el crecimiento de la niña, su ira también crecía. Y él pagaba sus frustraciones con ella sin piedad. Su existencia, nada más que un error. Todo el mundo creía que la familia hubiera estado mejor sin ella, que no debería haber nacido en primer lugar. Maximilian creció escuchando todo eso durante toda su vida. Su padre nunca la llamó por su nombre. Con las palizas de su padre, bajo su mirada de desprecio, su carácter, su autoestima y su personalidad se hicieron añicos. Resignada, en su corazón, sucumbió a los juicios que se le lanzaron y lentamente encarnó a la Maximilian que nadie quería. ¡Maxi! ¡Despierta! Abrió los ojos y vio que los oscuros ojos de Riftan la miraban fijamente. Ella lo miró en blanco, incapaz de comprender la situación. Se puso de pie rápidamente y miró a su alrededor. ¿Dónde estoy? Preguntó. Esto es una posada. ¿Recuerdas cuando estábamos en el carruaje y fuimos atacados por ogros? Te desmayaste. Mientras estabas inconsciente, nos escabullimos por el bosque y nos topamos con este pueblo cerca del camino. Respondió llevando su mano para quitar un mechón de pelo que tenía Maxi en la cara. Luego él llenó de agua el tazón que estaba en la mesa y se lo acercó. ¡Bebe! No dejabas de sudar. Tienes que reponer el agua en tu cuerpo. Cuando Maxi se detuvo a mirar el agua confundida, él frunció el ceño y dijo apresuradamente. ¿Crees que he puesto veneno en esto? No seas ridícula. Bebe rápido. Tomó el tazón de inmediato y bebió su contenido. ¿Te sientes incómoda con algo? Le preguntó el hombre. No. Me siento bien. Hazme saber si sientes algún dolor. Llamaré a un médico. El hombre pronto caminó hacia la mesa. Cuando él se alejó de su vista, pudo ver toda la habitación. El lugar ya no estaba oscurecido por su cuerpo. Era una habitación destaltalada. Las paredes y el suelo eran todos de madera, y lo único que había en la amplia habitación era una cama, un estante, una mesa y un par de sillas estropeadas. Afortunadamente, la cama estaba limpia. Maxi olfateó tentativamente las suaves mantas que olían a moho y de repente frunció el ceño. Algo se sentía extraño. Deslizó sus manos dentro de las gruesas mantas que cubrían sus piernas. Al llegar abajo, sintió sus suaves piernas desnudas. Solo entonces se dio cuenta de que llevaba una túnica de hombre. Y ni siquiera llevaba ropa interior. Rivdan, que estaba inmerso en la comida que le iba a dar, le echó una mirada y le preguntó qué sucedía. Maxi ya se encontraba cubierta por las sábanas, temblando debajo de ellas. Rivdan pensó que tal vez se sentía mal de nuevo, así que le dijo que pediría que trajeran al médico. Ella, nerviosa, sacó solo su cabeza para decirle que no era eso, era porque no estaba vestida. Rivdan encontró el asunto insignificante. Vomitaste y te ensuciaste, así que lo que llevas puesto es mi túnica. Con la prisa, no pudimos traer tu ropa, así que tuve que vestirte con mi túnica de repuesto. Maxi estaba sorprendida sin saber si debía estar atónita o sorprendida por el hecho de que la desnudara mientras estaba inconsciente. Le preguntó qué había pasado con su ropa interior. Él le dice que se desgarró cuando se deshacía de ella. Maxi le preguntó por qué la había desgarrado. Rivdan, ruborizado y llevando una mano a su cara, le respondió que no tenía opción. No podía respirar y estaba poniéndose azul. Se giró dándole la espalda mientras maldecía que lo único que hizo fue cambiar su ropa, ya habían pasado una noche juntos, aunque haya sido hace tres años. Y le reprochó que no debió haberse desmayado si no quería que la tocara. Y por último, sin dejar que ella dijera algo, le dijo que ese era el problema con las mujeres nobles que solo se desmayan en un santiamén. Maxi pensó que finalmente lo hizo enojar. Desmayarse y armar una escena sin mencionar el retraso. Por supuesto que la odiaría, incluso podía que la abandonara allí. Rivdan le acercó un cuenco con comida y le pidió que lo comiera mientras estuviera caliente. Y mañana le buscaría ropa nueva, porque ahora era tarde. Maxi comenzó a comer como él le pidió. Ella no entendía por qué era amable un momento y el siguiente estaba enojado, y luego se preocupaba por ella. ¿Era acaso también parte de los deberes matrimoniales? Se preguntó. Maxi revolvió la sopa, la sopló y se la llevó a la boca. La verdad es que no tenía mucho apetito, pero aún así, se las arregló para consumir unas cuantas cucharadas de la sopa. Rivdan observó que no estaba comiendo suficiente como si no le gustara. Le dijo que sería un dolor de cabeza satisfacer el paladar de la señorita noble. Maxi, al escuchar esto, se preguntó si eran sus palabras y acciones tan molestas. Ella sintió que en su interior, él podía estar arrepintiéndose de haberla traído con él. Algunos pensamientos negativos y sumisos llenaron su cabeza. Maxi no pudo soportarlo más y en un impulso le preguntó. Bueno, ¿por qué me trajiste contigo? El hombre se detuvo por la pregunta repentina. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo mientras apretaba su mandíbula. Bueno, yo sé que estabas en contra de casarte conmigo. ¿Por qué me llevas contigo? Si querías el divorcio era mejor que me lo dijeras ahora. Rivdan soltó un repentino grunido, mirándola furiosamente. Le preguntó si acaso le había mencionado el divorcio. Él se acercó tomándola por los hombros mientras hablaba con desprecio en su tono. Ya veo, mientras yo estaba luchando en el campo de batalla hasta la muerte, tú estabas viéndote con otro hombre. No, no es cierto, dijo Maxi con desesperación. Aún sin estar convencido, le preguntó con fiereza, entonces, ¿por qué demonios estás hablando de divorcio? Maxi ya mirándole a la cara le dijo que todo el mundo decía que cuando regresara la dejaría y se casaría con la princesa. Maxi se dio cuenta de que era inútil, solo lo hizo enfadar más y de sus ojos comenzaron a brotar lágrimas. Esto tomó a Rivdan por sorpresa. Lanzando maldiciones, la tomó en sus brazos. Luego, se acercó y se sentó en la cama, con ella en su regazo. Sus abruptas acciones tomaron a Maximilian por sorpresa. Sumisamente, ella agitó sus piernas hasta el final. Rivdan suave y afectuosamente se acercó. Confundida, lo siguiente que sintió Maxi fue su lengua húmeda lamiendo la humedad de sus ojos. Sintiendo su forma temblorosa y agitada, Rivdan exhaló un profundo suspiro y le colocó un brazo alrededor de la cintura. No sé lo que has oído, pero he rechazado la oferta, le dijo suavemente. Maxi apartó su mirada para decirle que era la princesa real de la que estaban hablando, ella era hermosa. Después de pensarlo un momento, Rivdan le preguntó si había conocido a Agnes. Al mencionar el nombre, el pecho de Maxi se contrajó. Eran tan cercanos como para que él la llamara así. Pero Rivdan, con su rostro inexpresivo, escupió una ráfaga de maldiciones y aparentemente enfadado, dijo, un grupo de personas tontas esparcieron un montón de rumores inútiles. Luego, se acercó y le preguntó si acaso estaba utilizando los rumores como un pretexto. ¿En realidad no era feliz con este matrimonio? Un peligroso destello brilló en los ojos del hombre. Ella negó con la cabeza rápidamente y su cara se enderezó de nuevo. Al final, Rivdan le pidió que dejara de preocuparse, no importaba lo que dijeran los demás, ellos eran marido y mujer. Así que no debía mencionar esas cosas de nuevo. Mientras se quejaba para sí misma, sintió de repente que la mano del hombre tocaba sus piernas y poco a poco empezó a explorar. Instintivamente, se puso rígida. Solo entonces Maxi nuevamente se dio cuenta de que solo llevaba una fina pieza de ropa alrededor de su cuerpo, sin eso estaría completamente desnuda. Temblaba, no por el frío que cubría la habitación, sino por su mirada ardiente únicamente sobre ella. Él se acercó y la inesperada acción suave la avergonzó. Sus labios chocaron y las mejillas, sienes y orejas de Maxi se ruborizaron. Su espalda comenzó a tocar la cama. Maxi se preguntó si iban a hacer las obligaciones matrimoniales, no quería, porque aún recordaba ese gran dolor que sintió la primera vez. Riftan se detuvo, la miró y le preguntó si no quería hacer esto. Arrodillándose frente a la cama, le continuó diciendo que estaban casados, pero no harían nada en contra de su voluntad. Maxi observó los ojos de cachorro que hacía Riftan y se preguntó qué debería hacer, si no lo hacía podría abandonarla. Él rechazó la propuesta de la princesa para estar con ella, tenía que honrar su deber como su esposa. Al tener su permiso, Riftan subió sobre ella y suavemente le dijo que lo haría tan gentil como pudiera. Maxi se puso nerviosa y le pidió que se detuviera un momento. Riftan gruñó, y tomando su mano, se la llevó a la cara para besarla. Llámame por mi nombre. Le pidió el nombre suavemente. Con una voz temblorosa, ella habló, Riftan. Al escucharla, sus hombros se sacudieron hacia arriba y hacia abajo. El hombre murmuró bruscamente palabras incoherentes, luego levantó la cabeza y la besó ferozmente. —Eres hermosa, Maxi. Murmuró el hombre, todo esto era extraño para ella, no podía respirar. No fue así la primera vez, esa no era ella. De repente, la invadió el pánico. Su voz era tan extraña que ni siquiera ella misma podía reconocerla. Su corazón latía furiosamente y estaba destrozada por una intensa y desconocida sensación de debilidad en sus extremidades. Maxi enterró sus labios en su hombro, tragándose desesperadamente un gemido penetrante. A la mañana siguiente, Maxi abrió los ojos con frustración y pronto se quedó desconcertada. Miró hacia arriba y vio la figura dormida de Riftan y se puso roja al instante ante los nuevos recuerdos que resurgieron. Anoche no le había dolido en absoluto, se preguntó si acaso sus recuerdos de la primera noche estaban equivocados. Maxi cubrió la cara, incapaz de sentirse segura mirándolo directamente. Cuando recordó que había estado acurrucada en sus brazos anoche, se sintió tan avergonzada que quiso saltar por la ventana. Recordó las palabras que le dijo la noche anterior, que le resultó difícil dejarla hace tres años. Esto era en todo lo que podía pensar mientras estaba en ese infierno, en tocarla. ¿Será verdad lo que le dijo, realmente le fue difícil dejarla esa noche? Le gustaba y esto le resultaba extraño a Maxi, porque esto no debería ser más que un matrimonio forzado para él. Acercando su mano, ella quería tocarlo, pero Riftan, quien ella pensaba que estaba profundamente dormido, la miraba fijamente ahora. Ella intentó apresuradamente alejarse de él, pero resultó ser una hazaña imposible. Él la hizo rodar ágilmente con un brazo alrededor de su cintura, encerrándola debajo de él. Riftan, es de mañana, dijo ella nerviosa. Sí, es de mañana. Pensé que iba a morir esperando a que abrieras los ojos. Riftan todo ese tiempo estuvo despierto. Presionó sus labios sobre su cuello. El extraño toque hizo que Maxi se estremeciera. Maxi, ayer no estuvo mal, ¿verdad? Ella, aunque muriera, no se atrevería a responder a sus palabras. Él continuó diciendo que se sintió como en el cielo. Es lo mismo que ahora. No puedo detenerme. Aunque no te guste. Aunque llores. Pero era mala suerte de ella por casarse con un hombre como él. Maxi olvidó su vergüenza para preguntarle a qué se refería. Desde la puerta vino un violento grito. Riftan lanzó su feroz mirada hacia el hombre que estaba afuera, como si su visión pudiera atravesar el material. El sol ya había salido. ¿Cuánto tiempo vas a estar en la cama? Dijo el hombre al otro lado. Si me interrumpes por segunda vez, te sacaré las tripas. Y si te atreves a protestar, te mataré. Tenemos que irnos, continuó. ¿Olvidaste que aún tienes que volver a la capital después de visitar tu propiedad? Entonces Riftan se levantó con cara de disgusto y gritó a la puerta. Haz que el carruaje espere. Me prepararé e iré. Riftan suspiró en voz alta. Mirando al suelo dijo, no debería haber traído a esos chicos conmigo. Giró para decirle a Maxi, espera un minuto. Saldré a buscarte algo de ropa. Pero al verla toda cubierta con la sábana le preguntó si le dolía algo. Ella le dijo que no era eso. Si aún no lo has notado, tengo prisa, así que habla, dijo su esposo, con el que se reencontró ayer, con un temperamento muy feroz. Ella murmuró tímidamente. Bueno, la gente de fuera sabe lo que hicimos aquí. Su cara brillaba como si estuviera en llamas. La boca del hombre se retorció repentinamente y comenzó a reír a carcajadas mientras miraba su cara sonrojada. Luego de reírse, Riftan se acercó para besar su frente y decirle con noble ingenuidad, por supuesto, mis hombres saben lo que hicimos. No existe tal cosa como una pareja que se reúne después de tres años de separación y simplemente se toma de la mano. Ah, pero, quería hablar, Maxi, pero Riftan la detuvo. Nada de peros. No es nada de lo que avergonzarse. Estamos casados, y es natural que tú y yo hagamos estas cosas. Luego de esto, Riftan se alejó de la cama para ponerse algo de ropa y salir. Antes de irse, le dijo que esperara allí, porque llamaría a alguien para que la ayudara. Después de un rato, una sirvienta entró a la habitación con la ropa que había encargado su esposo. Maxi se arregló sola el cabello y se colocó el vestido. Era un vestido rojo con bordados dorados, bonito y más colorido que lo que vestía su hermana Rosette. Pero no pudo ajustarse los cordones de la espalda y gimió durante mucho tiempo, casi teniendo un calambre en el hombro. No era fácil para ella, ya que era la primera vez que usaba un vestido como ese sin ayuda. Pensó en pedir ayuda, pero no quería molestar más. En ese momento, Riftan golpeó la puerta y se abrió paso a empujones. Cerró la puerta tras él y la examinó cuidadosamente. Maxi no tenía ni idea y se disculpó rápidamente. Lo lamento, pero el vestido. No estoy enfadado, así que no te disculpes. No sabía mucho sobre ropa de mujer, así que ni siquiera pensé en lo incómodo que sería ponerse y quitarse este vestido, dijo, mirando hacia su falda y sus mangas largas. Ella se apretó los dedos en un silencio incómodo. El vestido elegante me quedaba realmente bien o me veía ridícula. Mientras ella dudaba, él la tomó por el hombro y la hizo dar vuelta. Lo haré por ti. Luego agarró los cordones y comenzó a atarlos uno por uno cuidadosamente. Tenemos prisa, así que no pude encontrar algo a tu medida. Te daré algo a tu medida cuando lleguemos a la mansión, le dijo suavemente Riftan. Maxi pensaba que él tenía buen gusto. Comparado con ese vestido, su ropa en el castillo no era nada. Era deprimente. Maxi no vivió una vida de lujos como él pensaba. Todo había sido para Rosette. La ropa que Maxi usaba era confeccionada por las criadas y hecha con restos de telas. Nunca había usado nada con un bordado tan elegante. Aún así, Riftan parecía preocupado de que ella pudiera estar insatisfecha. No era la chica glamurosa que pensaba Riftan. Si llegaba a saber cómo era realmente, él podría decepcionarse. Era lo que ella pensaba. Ya terminé de colocar los cordones, le dijo. Lo conseguí de un comerciante que vive cerca, así que temo que no será de tu agrado. Pero por ahora, tienes que conformarte con esto. Te daré mejor ropa cuando lleguemos a la propiedad. Ella ya pensaba que este atuendo era muy lujoso, pero no lo era para él. Ella tragó, sintiendo que su garganta se secaba. Se sintió afortunada de no haber traído nada de su equipaje y evitar la humillación revelando su pobre ropa. Luego habló con un aire despreocupado. Este vestido no estaba tan mal tampoco. «Vamos, salgamos», dijo Riftan. Salieron de la posada. Los caballeros con armadura ya estaban afuera formados esperándolos. «Líder, pensé que nos terminaríamos quedando. ¿Así que nos vamos ahora?» Uno de ellos refunfunió con los brazos cruzados sobre su pecho. Pero Riftan solo le dijo que se callara. El hombre rubio que estaba de pie detrás del caballero resopló con fuerza. Riftan gruñó con fuerza. Los hombres se callaron ante su espíritu feroz de inmediato. Se giró de nuevo hacia ella, «No te preocupes por lo que dicen». Después de subir también al carruaje y cerrar la puerta bruscamente, Riftan continuó, «No miran con buenos ojos a tu padre». «Pero tú eres la señora de Calypse, ya no eres Croix. Eres mi esposa. Les advertiré que no vuelvan a ser groseros». Maxi no pudo encontrar una palabra para responder, solo miraba el dorso de su mano en su regazo. «Solo porque es la hija del duque de Croix». Sus palabras le recordaron cómo se produjo esta relación con él. Viéndola sentada en silencio y con la mirada baja, Riftan se sintió molesto por lo que sus hombres le dijeron a ella. Ella levantó la vista sorprendida. «¿Alguien se ha preocupado alguna vez por sus sentimientos?». Sonrió inconscientemente mientras miraba su cara de preocupación. «¿Qué hombre tan extraño?», pensó. Riftan, que miraba su cara con una expresión indescifrable, se acercó hacia el rostro de Maxi y le dijo que esa era la primera vez que le sonreía. El hombre, cuyos labios estaban medio abiertos como para decir algo, pronto apartó la mirada. «¿Qué están esperando?». «¿Quiénes fueron los que estaban rogando para que nos fuéramos?», gritó a los hombres de afuera, como si nada hubiera ocurrido hace un momento. Al principio ella esperaba simplemente divorciarse, pero ahora no quería ni separarse de él, sentía que se volvió avariciosa. Dejaron la aldea donde se quedaron el primer día y viajaron a través de la vasta vegetación durante todo el día. Llegaron a una pequeña aldea cerca del bosque. Riftan bajó del carruaje para preguntar qué pasaba, ya que se escuchaba una pequeña discusión. Su caballero le dijo que estaban intentando estafarlos. Pero Riftan solo le pidió que se calmara ya que seguían en la tierra del duque. El rubio giró su mirada para ver ahora a Maxi con desprecio e iba a decir algo, pero se detuvo y siguió las órdenes de su señor, aunque le advirtió que no le culpara si se quedaban sin dinero. Riftan preguntó sobre el alojamiento y él le dijo que aparentemente estaban ocupadas por los granjeros en cosecha. Apenas pudo conseguir una posada. Él le pidió que consiguiera otra para su esposa. Maxi lo agarró de la capa en un ataque de miedo. Maxi no quería molestar más de lo que ya había hecho a los demás. Tampoco quería pasar la noche sola en ese lugar espeluznante y desconocido. Mirando a su alrededor con ojos asustados, se aferró a la manga de Riftan y le dijo, no quiero quedarme sola. Cuando se produjo un extraño silencio, se sintió asombrada por lo que había dicho y soltó su túnica al instante. La gente a su alrededor se miraba torpemente y continuaba conversando tranquilamente. Mientras los hombres se dispersaban, Riftan, que estaba de pie en silencio, tiró de su mano para cubrir su cara ruborizada y luego le dijo que lo siguiera. Maxi entró con Riftan y miró a su alrededor. No parecía que espíritus malignos fueran a salir de inmediato. En las áreas iluminadas, se veían telarañas que brillaban como si fueran el pelo de un fantasma. Los hombres se acomodaron con caras casuales, pusieron sus sacos de dormir y se quitaron sus incómodas armaduras. Riftan también desplegó una gruesa capa de paja en un rincón y extendió un saco de dormir sobre ella. Ven aquí, le pidió. Ella se movió cuidadosamente por si había ratas o bichos arrastrándose por el suelo. Aunque Maxi sentía que estaba a punto de desmayarse, no podía simplemente acostarse en un lugar lleno de pulgas. Era un espacio bastante grande, pero con tanta gente, de repente se sintió apretada. Él le dijo que se relajara. Podía estar sucio, pero no había ninguna rata. Maxi intentó decirle que no le importaba, pero las palabras no salieron de su boca. Se preocupaba de que él pensara que ella era una quejumbrosa molesta. Por un momento perdió de vista a Riftan y lo vio regresar con un gran tazón. Ella miró hacia el tazón que había sido cocinado en la hoguera. Estaba lleno de patatas asadas. Está caliente, así que come con cuidado, le advirtió Riftan. A pesar de eso, ella agarró una humeante patata con sus manos ásperas y le dio un gran mordisco. El hambre, que no había reconocido, surgió de repente. Se tragó la patata asada, sin importarle si se quemaba el paladar. La patata que estaba ligeramente cocida no podía ser más deliciosa. Rápidamente se la comió toda. Entonces Riftan, que había estado observando desde un lado, sacó otra patata que había sido pelada previamente. Ella intentó negarse, pero Riftan le dijo, no te andes con rodeos, tómala. Ella la agarró y le dio las gracias. Nunca nadie se había molestado en ofrecerle más comida. Cuando su estómago estuvo algo lleno, se sintió abrumada por la somnolencia. Puso su cabeza en su saco de dormir, olvidando que podría tener piojos. Incluso los caballeros, que habían terminado de comer, se prepararon para dormir en sus respectivos sacos de dormir. Entonces Riftan se acostó a su lado y la abrazó fuertemente con su brazo. Max apartó su brazo rápidamente. Y le susurró que había más gente allí. Él le respondió que a nadie le importaba, solo debía calmarse. Maxi sintió el calor del cuerpo de Riftan. Ella pensó que lo hizo porque creía que tenía frío. Fiel a sus palabras, nadie prestó atención a su cercanía, o tal vez fingieron no hacerlo. Aún así, se sentía avergonzada. Reunió en su lengua las palabras adecuadas para decir, temerosa de su posible ira. Está bien, solo aléjate un poco. Una voz cercana le dijo, estás molestando. Por favor, sé considerado. No solo fue una interrupción ordinaria, sino que un subordinado reprendió a Riftan, su supuesto capitán. Descubrió que provenía de un joven delgado, que parecía tener unos veinte años, de pie a tres pasos de distancia con una pequeña lámpara en la mano. No seas entrometido, Ruth. Vete. Riftan suspiró, casi con impaciencia, y se levantó. Sin inmutarse por su fría bienvenida, Ruth se las arregló para responder con fieldad. ¿Cuánto tiempo vas a seguir gruniendo como un bárbaro? No voy a molestarte, así que puedes dejar de hacer eso. Traje esto, y levantó la luz brillante, porque pensé que tendrías frío. Aunque no especificó a quién se refería, era obvio que hablaba de Maxi. Una pequeña piedra que emitía luces suaves iluminaba la palma del hombre. Tiedra mágica de fuego. Posee un hechizo para mantenerte caliente. Tómala y manténla cerca de ti, dijo. Maxi instantáneamente se sintió nerviosa. ¿Esto es para mí? No pudo evitar la sorpresa ante la inesperada amabilidad. ¿Para quién más? La gente reunida aquí son hombres fuertes que pueden incluso permanecer desnudos bajo una fuerte helada. Escupió con una actitud descuidada, sin importarle en absoluto que fuera una mujer quien recibía sus palabras. Luego continuó explicando, pero tú eres diferente. Parece que no tienes mucha resistencia. En cualquier caso, me sentiré responsable si te resfrías aquí. Se consideró una medida preventiva. Al escuchar que podría ser una carga, Maxi lo aceptó y le dio las gracias. El aire caliente envolvió suavemente todo su cuerpo tan pronto como la piedra estuvo en sus manos, tal como él había explicado. El taciturno semblante del hombre se suavizó ante su murmurado agradecimiento. No soy un caballero, sino un mago, dijo él. Puedes llamarme Ruth. El hombre se retiró entonces y regresó a su lugar al otro lado. Rivdan, quien había observado su intercambio en silencio, se recostó y la atrajó hacia sí. Maxi pudo sentir el temblor en su toque y el nerviosismo que lo acompañaba. La piedra era muy cálida, lo que hizo que se sumiera en un profundo sueño. Varios días después, al amanecer, Maxi contemplaba el paisaje que pasaba por la ventana, encontrando una vista de árboles densos y amenazantes. Después de la primera noche, ya se había acostumbrado a dormir afuera. Pero surgió un problema. En los últimos días, Rivdan la había estado evitando, no queriendo estar a solas con ella. Se preguntó si acaso ya le parecía molesta. Los minutos transcurrían lentamente y desconocía cuánto tiempo había pasado cuando finalmente el carruaje, que había estado en movimiento durante mucho tiempo, se detuvo. Rivdan apareció ante ella, abrió la puerta y pronunció las palabras que tanto deseaba escuchar. Nos tomaremos un descanso aquí. Cuando intentó bajar, sus piernas no respondieron después de tanto tiempo sentada. Afortunadamente, Rivdan la sostuvo a tiempo. ¿Y te llevo en mis brazos? La llevó hacia una roca y la sentó en ella. Sin esperar la reacción de Maxi, que sabía que sería de rechazo, él se arrodilló y comenzó a masajear sus músculos acalambrados. Las mejillas de Maxi se volvieron de un rojo escarlata. Le pedí que no hiciera eso, es un hábito, preguntó de repente el hombre. Rivdan envolvió su pantorrilla alrededor del dobladillo de su camisa, frotándola ligeramente contra la tela. En voz baja, murmuró, siempre dices que estás bien. Ella nerviosamente le respondió que realmente estaba bien ahora y lamentaba molestarlo. Rivdan se detuvo para mirarla a los ojos y preguntarle si realmente creía que le molestaba. Maxi apartó la mirada y le dijo que había estado durmiendo sola, así que pensó que lo irritaba. Rivdan suspiró resignado y, un segundo después, se levantó. Luego murmuró una maldición y la tomó de la mano, arrastrándola a algún hogar más profundo del oscuro bosque. Ella tambaleó tras él. Después de caminar un rato, el hombre empujó su cuerpo detrás de un gran poste de madera, aplastándolo junto al de ella. Rivdan murmuró, tuve que sufrir esto toda la noche. Tomó su mano y la colocó en un lugar sagrado de su cuerpo. Maxi sintió inmediatamente su abultada virilidad bajo sus palmas y se estremeció. Intentó arrancar sus manos a toda prisa como si se hubiera quemado, pero el brazo que la sostenía no se movía con su escasa fuerza. ¿Sabes lo difícil que es acostarse y dormir en este estado? No dormía contigo por tu propio bien. Luego de eso, el hombre se dio la vuelta al campamento. Viendo su regreso, un caballero gigante sentado en una roca sonrió. Líder, eres más rápido de lo que pensaba. ¿No es tu espada tan vieja que está oxidada? Al día siguiente, llegaron a las colinas al mediodía. Había una pequeña torre de vigilancia escondida. Rivdan les dijo que el clima no se veía bien, así que tendrían que tomar un atajo para llegar a Anatol. No podían llevar el carruaje, así que ella debía montar a caballo con él. Maxi bajó del carruaje y cabalbó con Rivdan, ya que tenían que viajar lo más rápido posible antes de la puesta de sol. Nunca antes había montado a caballo. Mientras sujetaba su silla con fuerza en una postura encolvada, Rivdan la sostenía firmemente con un brazo y la apoyaba contra su pecho. Luego de un rato se escuchó a un hombre gritar, hay cinco hombres, lobo, adelante. Mientras el caballero gritaba, todos los caballeros sacaron sus espadas al unísono. Rivdan gritó y quiso dirigirse hacia el campo de batalla, pero sabía que estaba ocupado con Maxi y decidió quedarse quieto. Líder, arriba de nosotros. Después de escuchar el grito de otra persona, inconscientemente levantó la cabeza. Un monstruo negro en las ramas corrió hacia ellos como un rayo. Pero antes de que la criatura pudiera alcanzarlos, fue cortado en dos en el aire. Miró al monstruo negro que yacía en el suelo, incapaz de entender lo que había pasado. Rivdan no había cortado con su espada. Los hombres habían terminado con todos los hombres lobos y siguieron su camino lo más rápido que podían para evitar la lluvia. Luego de un rato de cabalgar, la mirada de Maxi revoloteó hacia el paisaje más allá de la empinada colina. Debajo de la pradera había una gran aldea rodeada de gigantescos muros grises. Rivdan señaló con el dedo a la distancia. Esa es mi propiedad anatol. No se olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse de ningún video.